Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos aquí desde el stand de ATE y de Canal Abierto en el marco de la 46 Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Y bueno, en esta oportunidad voy a tener el placer de entrevistar a Francisco Lumberman. Él es actor, director y dramaturgo. Buenas tardes Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por estar acá. Por favor. ¿Qué te gusta más? ¿Actuar, dirigir o escribir? Me gusta ir variando. Me parece que hay algo de que cada uno de esos trabajos para mí tiene como características muy distintas cuando actúo, estar con gente, estar en equipos, ponerme al mando de alguien o de la mirada de otra persona. Me resulta muy atractivo y el de dirigir es como un grupal pero en un lugar como de líder. Y después está la escritura que es bien solitario, ermitaño. Y me gusta mucho, como que me pasa mucho que cuando estoy actuando mucho empiezo a sentir la necesidad de replegarme un poco. Cuando estoy mucho tiempo replegado empiezo a sentir la necesidad de... Y ahí voy, como por suerte voy manejándolo bastante bien. ¿Qué te inspira? ¿En dónde encontrás una historia? ¿Dónde decís? Acá hay una historia, acá... Está buena la pregunta. Mucho tiempo creo que me inspiró la disconformidad con las cosas que veo o en cierto lugar de rabia o enojo que de pronto me disparaba como la escritura. Y ahora también un poco la pandemia creo que vino a mí por lo menos a moverme un poco de esas cuestiones. Y ahora me inspira como la vitalidad de las cosas. Ahora estoy medio así, como que estoy... Lo contradictorio, pero como antes siento que quizás estaba más ligado como a lo conflictivo y ahora un poco siento que está ligado como a lo vital. No sé bien cómo definirlo todavía. Eso. Y después me inspira mucho trabajar con gente, pensar en gente con la que quiero trabajar. Me inspira mucho a las personas en general. Eso. ¿Tenés un método de trabajo? ¿Una forma de trabajar? ¿Te funciona? Eh... O sea, tengo métodos... Creo que para dirigir es donde más metódico soy. Como que hay ciertas pautas de cómo voy armando un ensayo, por dónde empiezo, por qué lugar le doy a la apuesta, cómo voy armando ese sistema que sí, creo. Para escribir me va cambiando mucho, depende del material. Hay materiales que los escribo muy rápido y como muy de desahogo. Como esas cosas más que lo que sale, de vómito, claro. Y hay otras que me lleva mucho tiempo, ahora estoy escribiendo un material hace bastante tiempo, que voy, vengo, lo suelto, quedan tres semanas, lo vuelvo a agarrar. ¿Cómo manejas la ansiedad ahí? ¿Sos ansioso? Soy ansioso, sí. Pero por suerte con la escritura cada vez más entiendo que es un proceso que no termina nunca, que no va a terminar nunca para mí, que en algún momento las obras las cierro por distintos motivos, que a veces son porque yo ya no quiero saber más nada con la obra. Por otros es porque hay alguien que está esperando ese material. Pero siento que también podría seguir corrigiéndolo. O sea, hay algo ahí que... o que siento que ya no tengo más nada yo para aportarle a eso o aportarle. ¿Te ha pasado que agarrás un material de hace, no sé, 5 o 10 años y decís, ahora esto lo escribí así, asá. Bueno, el teatro igual tiene un poco eso, ¿no? Que está vivo, literal, vivo. Sí, vivo. Y entonces como que hay lugar para todo eso también. Sí. Digo, a diferencia de una novela que por ahí está ahí y ya se imprimió y listo. Claro, y ya está. No, total. Yo igual, o sea, con los textos, una vez que los escribo y siento que están cerrados, los textos, difícilmente vuelva a abrirlo, salvo corregir alguna cosa. Digo, tachar una escena, agregarla. Si estoy dirigiendo, a medida que van pasando los años y la obra dura mucho, ir corrigiendo cosas. Pero siento que hay algo interno que es un ciclo que está muy ligado al tiempo de la escritura, para mí. De las obras. Y después están las puestas en escena, que eso es más dinámico. Sí me ha pasado de volver a textos que escribí mucho y casi no reconocer. Decir, ah, esto lo escribí. Ni me acordaba. Como que algo de eso sí. La escritura es, o sea, la escritura para teatro es escribir para que después alguien le dé vida a eso. Y entonces siempre para mí esos textos tienen un lugar de corrección que también va por cuenta de quien lo haga, digamos. ¿Qué te gusta leer a vos? Yo estoy mucho con la narrativa. Estoy muy narrativo. Está medio de moda la narrativa, creo yo. Y estamos todos en eso. Estamos todos en full. Leí que me gustó mucho hace poco Los Llanos, de Federico Falco. En la tierra seremos fugazmente grandiosos, de Ocean Vogue. Son novelas de autores contemporáneos. Y estoy bastante ahí. Leí bastante de eso en este último tiempo. Y cada tanto vuelvo a ciertos, no sé, volví a leer obras de Arthur Miller, de Tennessee Williams, de Brecht. Estoy así revisitando ahora. Porque siempre yo doy clases de actuación y de dramaturgia y siempre son materiales con los que estoy trabajando también. Bueno, y sobre eso, ¿no? Sobre la dramaturgia. Vos enseñando dramaturgia, ¿no? Como esta cosa que suele pasarle a los escritores de, no sé, un bloqueo creativo, una situación de así, bueno, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué le dirías a un alumno, por ejemplo, que quiere empezar a escribir y no sabe por dónde empezar? Yo empecé primero escribiendo y después estudié. O sea, hice una cosa medio rara que es que yo empecé a escribir desde un lugar muy de actuar, de dirigir, de hacer cosas. Más intuitivo, ¿no? Claro. Y no tenía nada de teoría. Y siento que eso me dio como cierto desprejuicio sobre algunas cosas que para mí están buenas o que me vinieron bien. Después estudié y me formé en la EMAD con Mauricio Cartún. Y creo que, o sea, lo que yo siempre planteo como cuando hay un bloqueo, en general no está tan ligado a la, para mí, a la imagen o a jugar con esas imágenes, sino que está más ligado cuando uno quiere dirigir los procesos. O sea, te bloqueás si vos querés escribir una obra y te sale otra. Te bloqueás si te gustaría ser más inteligente de lo que sos. Te bloqueás si te gustaría hablar de un tema y te sale otro. Pero si no escribir creativamente, uno siempre puede estar haciéndolo. Después hay momentos donde hay obras que necesitan parar, reposar, guardarlas. Otras que necesitan seguir trabajando y asumir el fracaso. Y hay otras que fracasan. Efectivamente fracasan. Que son un fracaso. Es un hecho. O sea, nunca terminan de escribirse. Está bien. También. ¿Vos tuviste algún bloqueo creativo? Tengo, tengo un montón. ¿Tenés? Tengo obras truncas un montón. ¿Y cómo lo tramitás? No. No, no. Me voy con otra. Paso a otra cosa. A otra cosa. Y después pienso que algún día los voy a retomar. Y después capaz no los retomó nunca más. Bueno, hace poco editaste El Amor es un Bien. Exactamente. Contanos un poquito de qué se trata esta obra que estuvo en cartelera muchísimos años aquí en Buenos Aires. Sí. El Amor es un Bien es una obra que estrenamos hace como ocho años. Se hicieron muchas funciones en distintos teatros de la ciudad. Es una inspiración en realidad en Tío Bania de Anton Shekhov. Fue un trabajo que me llevó cuatro años escribir. O sea, que estuvo, fue parte de un bloqueo creativo. Porque en alguna parte yo quería... O sea, que de los bloqueos pueden salir cosas muy maravillosas. Que pueden salir cosas si le das tiempo. Pero yo estaba muy frustrado porque yo quería que Sonia, que es la protagonista, sea militante política. Y me enrosqué en eso y estuve dos años en eso. Y hasta que no iba por ahí la obra. O sea, no me salía o no sé qué. La solté. Pensé en qué actores quería que la actúen. Y algo de eso a mí me desplegó otra vez el imaginario. Y la terminé de escribir. Pero eso, hubo un año que no escribí nada. Y que lo que retomé fue de cero. Algunas cosas quedaron, pero muy pocas. Así que fueron casi cuatro años. Es un espectáculo que estuvo mucho en cartel. Para mí fue un... Como, bueno... O sea, en mi camino, digamos. Fue un momento. Porque también se inauguró una sala que yo dirijo. Este espectáculo lo fui a dirigir a Perú. Con actores de allá. Se hizo en Uruguay. Se hizo en Chile. Estuvo recorriendo América Latina. Estuvo recorriendo, exactamente. Eso también es muy lindo. ¿Y qué te traes de esos lugares? De esa recepción de lugares como con una cultura... Bueno, en algunos puntos similares a la nuestra y en otros muy distintas. Sí, nada que ver. Sí, estuvimos en Brasil. En Brasil, traducida. Traducida con subtítulos. Claro. Fue muy... O sea, fue muy loco. Primero, hay algo del corazón de Jehov. Que creo que es lo que se reconoce universalmente. Que es que la obra es universal. Y a mí, aparte, yo la llevé a Carmen de Patagones. Que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, chiquita. Que para mí tiene mucho valor. Porque yo pasé mucho tiempo ahí en mi infancia. Pero era increíble también cómo esas lógicas de ciudad chica o de pueblo... Claro, es reconocida también en todos los lugares donde estuvimos. Podían reconocer algo de lo del interior. De esa lógica del interior. Y de cómo la ciudad y el interior se tensionaban. Sí, yo soy del interior también. ¿Vos sos del interior? Ah, mirá. Y acá, digamos, en el prólogo de este libro, decís que las obras que reúnen este libro, que es El amor es un bien, El río en mí y... Muerde. Y muerde. Digamos, lo que tienen en común es justamente esa ruralidad. Bueno, ¿qué hay ahí? Yo creo que fue todo un periodo, por eso se me unen. Yo soy porteño, nací en la Valle y callao. O sea, porteño, porteño. Hay algo de esa ruralidad que para mí me permitió explorar cosas que quizás tengo muy cerca, pero era una manera de alejarlas en mi imaginario. Están muy ligadas a sacarme de Patagones las tres obras. Y también era la posibilidad desde la dramaturgia de construir voces distintas o algo en la sonoridad de las palabras, en cómo hablaban, en cómo poder imaginarme esos universos que a mí me resultaba muy atractivo para imaginar. O sea, me iba hacia ahí, la imaginación se me iba hacia ahí y los terminó hermanando a esos materiales que los escribí en... Esos tres materiales los escribí juntos, digamos, en el sentido de que fueron dos años donde escribí esas tres obras. Y creo que son personajes que están un poco al margen de muchas cosas, en muchos sentidos. Desde lo social, desde la forma de vida, desde su lenguaje. Eso es algo que en El Río de Mí quizás es más extremo. Pero eso, creo que son... Siempre está lo político, la ecología dando vueltas en los tres. Eso podría decir. Y personajes que están como al... al borde. ¿Qué te... digamos, por qué escribir desde lo político? ¿Por qué es importante, digamos, que el arte se comprometa con lo político? ¿Por qué creés? Yo soy hijo de militantes políticos. Creo que eso marca, sí o sí, como una mirada sobre el mundo. O es algo que yo escuché mucho y... Claro, que está como en un punto internalizado, ¿no? Claro. Los hijos de los militantes lo tienen como más todavía. Sí, como que hay algo de eso. Pienso que a mí siempre me gustó el teatro, que me invitaba a preguntarme cosas, que me conmovía en algún... En algún punto que me hacía volver a mirar el mundo, como que salís de la sala y algo... Te cambió la percepción en términos de política o qué miro cuando miro la realidad, entre comillas. ¿Qué me llama la atención? Como que hay algo de eso que a mí me parece que es importante que el arte sea un lugar que te... Que te estimule preguntas, como que te alimente cuestionamientos. Yo de verdad cada vez tengo menos respuestas, o sea, cada vez tengo más preguntas y menos certezas de nada. Pero sí me gusta cuando yo voy al teatro y algo de eso, esa dimensión de lo político en el sentido también de lo comunitario, de lo que estamos haciendo todos para que el mundo sea lo que es. Bueno, hay algo alrededor de eso que para mí va inherente a la actividad. Para mí. Yo no la puedo separar mucho la actividad de eso. Y además dirigís un teatro independiente. Y además dirijo un teatro independiente. Toco a Lisandro Penelas aquí en Buenos Aires. Entonces, no sé si querés invitar a quienes vean la entrevista a ver las obras allí en Moscú Teatro. Es un teatro que está en Villacrespo, en Velasco y Escalabrín y Ortiz. Nos mudamos justo antes de la pandemia a un lugar más grande. Tuvimos dos años cerrados. ¿Y cómo fue todo eso? Horrible, no se lo deseo a nadie. Es muy difícil tener una sala de teatro independiente. En pandemia es muy, 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 muy difícil. Y haber resistido es doble mérito también, ¿no? Y ahora estar... Y poder agradecer haber pasado al otro lado. Hay programación que está muy ligada a quienes somos parte de Moscú. Que somos Lisandro y yo, Lali, bueno. Laura Fischer, Manuela Mosa, Ana Janapieco, Julieta Timossi. Que también damos clases ahí. Y ese espacio es un espacio de búsqueda artística que tratamos de que sea genuina, no especulativa con nuestros deseos. Y en general es algo que agradece a la gente que se acerca y por suerte está volviendo. Y también tenemos espectáculos invitados. Ahora está Tibio de Mariano Saba con Horacio Roca, que es un espectáculo muy hermoso. Se estrena esta semana, este sábado, El Tipo, de Lisandro Penelas, que la escribió él y actúa Ana. Y dentro de poco vuelve El Río en Mí, que va a estar los viernes de junio, que está en el libro. Los viernes que está Claudio Bapasano, Malena Figo, Elena Petraglia y Lucrecia Cuaglia. Así que una cartelera más que completa ahí para... Estamos contentos. En la página web, digamos. En la página web están todos los datos para... Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Gracias a vos.